Y también se movió hacia el norte, porque al moverse se movió todo hacia allí. El arca fue transportada también por los movimientos de corrientes, etcétera, etcétera. Por Los Ángeles, ¿por qué no? Para que cayera justo allí. Sí, porque recordemos que el arca flotaba, no navegaba. Era llevada por las corrientes en principio. No estaba diseñada para ir ahora, me voy a cruzar el mundo, ala. No, 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 no. Era mantenerse a flote. Y de una forma muy concreta que veremos también. La tierra empezó a ser repoblada con árboles y plantas de las que se guardaron semillas entre las rocas. Yo lo afirmo, pero es una pregunta. Entonces, los diferentes lugares serían repoblados con las mismas especies antediluvianas, pero expuestas a diferentes condiciones ambientales. O sea que tenemos una especie expuesta a sequía, otra especie, la misma, expuesta a otra cosa, etcétera. Entonces, ¿qué puede haber? Diferenciación. Muy bien. Entonces, tenemos esto con el arca, recordando lo que hemos visto antes. Para que veamos ahora un poco más claramente, los ríos estarían para abajo, en la zona de Arabia. ¿Lo veis? Más o menos todo ahí metido. ¿Ves cómo todo confluye allí mismo? Antes y después. Es como si Dios hubiera puesto las semillas allí para dar señal luego al estudio del ciprés y de todo lo que envolvía al ciprés, conociendo que el ciprés es la madera del arca. ¿Veis? Todo allí mismo. Bueno, esto es un tipo de ciprés. Este es un ciprés de Chipre. Creo que el de la derecha sería el ciprés más común, conocemos nosotros, y el del medio sería un ciprés, creo que tipo Monterrey. Pero bueno. Ahora veremos un poco plantaciones, no, bosques naturales de ciprés. Porque siempre vemos al ciprés en los cementerios. Pero hay bosques, como antes hubo bosques de cipreses. Esto es la Patagonia. Esto también, ver la forma del ciprés también en forma de llama, gota, lanza. Gota también. ¿Vale? Otra plantación, este es de Bilbao. Muy bonito. Preciosos. Pero es que cada vez me gustan más. Y mirar este también. Mugarra, también en el País Vasco. Cipreses ahí enganchados, pegados, tupidos, frondosos. Os lo digo también por cosas que leeréis en la Biblia. En relación a algunas adoraciones. Muy bien. Y ahora para entender algo de lo que hemos hablado. Recordad, semillas entre las rocas. Vamos a ver lo que pone en rojo. El ciprés de la cordillera, Astrocedrus chilensis, es que es una especie de las cupersáceas. No es el cupresso sempervirens, pero es de la misma familia. Tiene una interesante particularidad ecológica. Es una especie colonizadora. Que se aferra a la piedra con una tozudez admirable. Algo que podrá advertir fácilmente a lo largo del trayecto. Y sobre todo en las paredes del cerro abanico. Ver circuitos lacustres. A partir de allí, sus raíces van rompiendo el material rocoso. Facilitando, junto con el proceso conocido como meteorización. Fermentación de la roca por efectos del cambio brusco de temperatura. La formación de nuevos suelos. Por un lado. Y la fijación del escaso existente por el otro. El árbol ciprés, en este caso, rompe la roca. Se aferra a la roca. Y a partir de ahí, la vida alrededor suyo. O sea que, imaginados un mundo árido, destrozado por el diluvio. Sale Noé y salen las semillas a germinar en las rocas. Semillas de qué? Cupresáceas quizás. O parecidas, entre otras. ¿Por qué no? Pero Cupresáceas es un grupo grandísimo de árboles. Inmenso. Y extendido por todos los lugares del mundo. Para repoblar rápidamente la tierra. Porque son de crecimiento rápido en los primeros años. Los cipreses. Tengámoslo en cuenta. Muy interesante. En esta otra web. Spiritugaya.com Bueno, hay webs y webs, ¿no? Pero hay cosas interesantes en cada una de estas webs. Dice. También se emplea para levantar muros vegetales que protejan los cultivos del viento. Eso también lo vamos a ver. En Europa su presencia se extiende principalmente por la zona mediterránea. En América su distribución está por los cordones montañosos de los Andes. Hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se halla por lo general en las laderas de exposición. Norte. Interesante. Interesante. ¿Por qué? Ya lo veremos. Ya habéis visto cosas del norte. Y después que te he ido a hablar del norte ahora. Y creciendo en localidades áridas. Suelos pobres y erosionados. Corrientemente de origen volcánico. ¿Qué pasó en el diluvio? Se movieron las placas. Juntaron explosiones volcánicas también. Seguro. De todo. Y se debieron generar ríos de lava que rápidamente se enfriaron. Para poder generar rápidamente rocas. Fijaros. Y en esas situaciones crece. Y se encuentra a gusto. En suelos pobres. No ricos. En suelos humildes. No soberbios. Muy bien. Para entender un poco más el clima antediluviano. Porque nos va a ayudar también a entender cosas sobre lo que tenemos aquí hoy en día. Quizás se alargue un poco la charla. Lo siento mucho. Espero ir lo más rápido posible para los que van tarde como yo mismo. Las condiciones climáticas antes del diluvio. Dice. Clima suave y uniforme. El clima debía de ser suave y uniforme. Prácticamente en toda la Tierra. Recordemos tan solo que las plantas fósiles de las eras paleozoicas y mesozoicas revelan un clima tropical o semitropical. Esos vegetales fósiles, por lo demás, como en el caso de los animales, suelen ser de un tamaño netamente superior al de los representantes actuales de su grupo. Moret ha afirmado que estos no son sino minúsculas imágenes de las formas fósiles arborescentes desaparecidas. O sea, que lo que tenemos ahora es minúsculo comparado con lo que había. Minúsculo es minúsculo, no es pequeño. Es muy pequeño. Por otra parte, Dunbar da varios ejemplos de fauna marina que son prueba de las zonas climáticas que han estado en muchos momentos del pasado menos definidas que en la actualidad. Bueno. ¿Cómo explicarlo? Dice. Un clima semitropical. Esto va a ser la base ahora. Un clima semitropical. Muchos paleontólogos han pensado que el porcentaje de idóxido de carbono era mayor que el de nuestros días, así como que habría también una mayor densidad de vapor de agua en una atmósfera más extensa. Plas estima que, al menos durante las eras paleozoica y mesozoica, el vapor de agua, el ozono y el dióxido de carbono permitieron a la atmósfera absorber una mayor cantidad de energía solar. Efecto invernadero. Resultando así un clima semitropical en toda la Tierra. ¿Vale? No había hecho llover. Estas indicaciones concuerdan con lo que supone el texto bíblico. El hecho de que el anuncio del diluvio fuera acogido por escepticismo, con escepticismo, refuerza la afirmación de que Dios no había hecho llover sobre la Tierra. Génesis 2, del 5 al 6. La irrigación estaba asegurada por la gran densidad de vapor de agua. Quedaros con esto. Luego con esto, dice, la elección del arco iris, como signo de la alianza, garantía de la imposibilidad de un nuevo diluvio, va en el mismo sentido. La presencia del arco iris imposible antes de la lluvia, testimonian de antemano la regularidad futura del ciclo evaporación-condensación. Dice, más abajo, la existencia de semejante pantalla de vapor de agua sería la causa de un conjunto de fenómenos que veremos más adelante. Bueno, nosotros no, pero ellos sí. Mencionemos solo la uniformidad del clima, el clima semi-tropical o tropical, presencia en un elevado índice de dióxido de carbono, etc. Pero solo quedados con esto, clima semi-tropical en toda la Tierra. Hay una cosa muy pequeñita que no he hecho en grande y que vosotros no creo que podáis leer. Y voy a leer yo, a ver si yo también la puedo ver. Abajo, en la nota número 15, dice, la ausencia de lluvia no debe sorprender excesivamente. Nuestro régimen actual de evaporación, acumulación, transporte, condensación, solo es viable en una Tierra con climas variados. Zonas de altas y bajas presiones, regiones con mucha o poca densidad de vapor, relieves elevados, etc. Ninguna de estas condiciones parece haberse dado antes del diluvio. Tal sistema es imposible en el caso de un clima uniforme con alta densidad de vapor de agua. Los estudios actuales parecen demostrar que la condensación en forma de lluvias se realiza alrededor de microscópicos núcleos de sal marina resultante de la evaporación intensa. O polvo de diferente origen, volcánico, por ejemplo. Se comprende así que, una vez iniciado el ciclo, se perpetúe en lo sucesivo. Bueno, aquí habla de un ciclo que va como automático, pero tenemos que entender también que Dios está detrás del ciclo. Muy bien, seguimos. Clima semi-tropical, definición. Es una variante cálida del clima subtropical. Las áreas con climas semi-tropicales generalmente se encuentran del lado centro-oriental de los continentes. Vale, de acuerdo. O sea que, se mueve toda la Tierra, se queda todo como un mejunje, y resulta que el clima que se parece al clima antediluviano está en el centro-oriente de los continentes. Vale. Y la latitud de los trópicos con áreas en ambos hemisferios, pero ocupa mayor superficie en el hemisferio sur. Definición térmica. Bueno, aquí hay toda una serie de nomenclatura, pero para que veáis un poco cómo definen el clima semi-tropical y los tipos de clima semi-tropical. Y ponen los ejemplos. Nueva Pompeya, Chaco-Argentina, Encarnación-Paraguay, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un promedio, veis que es un clima básicamente templado. En invierno frío como aquí, es un clima parecido al Mediterráneo. Es clima básicamente Mediterráneo. Hay unas seis subdivisiones, semi-tropical continental, húmedo y semi-estépico. Y hay una clasificación según Copen que vamos a estudiar un poco. Dice, la clasificación climática de Copen al clima semi-tropical se le incluye dentro de los climas de tipo templado mesotermal, litra C. ¿Y qué es el clima templado? Pues lo tenemos sólo en estos sitios. Subtropical sin estación seca, Pompeano, o sea, Pompeano o China, CFA es el título, oceánico. Subtropical de altura y subtropical mediterráneo. O sea, uno de estos tres, o más de uno de estos tres, vamos a ver que se parece mucho al clima antediluviano. Vamos a hacer un poco de eliminación en función de lo que no había antes del diluvio. Tenemos esas tres posibilidades. Subtropical sin estación seca, verano cálido, muy interesante, porque siempre tenemos humedad, cosa que había también antes del diluvio, tenemos aquel rocío, aquella niebla, aquel vapor de agua que aportaba agua sin lluvia. Por lo tanto que había humedad y una calorcilla, no calor excesiva, pero una calorcilla, sin sequía. Puede ser este, puede ser el oceánico, verano suave, puede ser un subtropical con estación seca, pues quizás no tanto. Un templado con invierno seco, mediterráneo con verano cálido, vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenemos un mapa de Copen, de la clasificación de los climas. Estos son los tres tipos de clima que hemos tocado. Y hemos visto que había uno que no nos interesaba. Y había dos que se podían coger como posibles, cercanos a lo que sería el clima antediluviano. Pues en estos dos puntos resulta, tachando lo que hemos visto antes, que había uno que era todo seco, o que había mucha sequedad. Gracias. 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 Gracias.